...de Cerva Alegre. Lamentablemente, este es el sector de Zangolquí, esto corresponde al municipio de Zangolquí. La situación para contarles lo que sucedió con un muro que se dio justamente por las fuertes lluvias. Está en un conjunto habitacional. Yo me he quedado preocupado porque el vecino nos decía que fue la autoridad municipal a ver, pero como esto es privado, se dio las vueltas y no les ayudó. Es lamentable lo que les ha pasado a esta familia, porque son dos casas, mi querida Andreita. Mándales por favor el abrazo del caso, habla con ellos y un poco para saber, esto es del municipio de Rumiñahui. ¿Qué acciones han tomado y cómo se les puede ayudar, Andreita? Hola, Robert, amigos televidentes de Asía. Nosotros nos encontramos aquí en el sector de Selva Alegre. Y como tú lo has dicho, mi Robert, pues realmente hasta esta mañana no se ha visto presencia de autoridades. Así es, desde el municipio de Rumiñahui, el que tendría que estar aquí. Pero para eso, antes de nosotros conversar con los vecinos, les hemos preparado un informe completo al respecto. Veamos. Con la voz de entrecortada y lágrimas de los ojos, Diego Pino, el dueño de la vivienda que se vio afectada la noche del pasado martes, cuenta cómo su casa quedó prácticamente destruida al caer un muro de tierra debido a un deslizamiento por las fuertes lluvias. Yo estaba de visita a mi papacito que vivía acá a la vuelta y pude ver que cuando ya llegué acá a mi casa, pude ver que el muro que hay acá había cedido. Y veo que mis hijos corrían descalzos, ensangrentados a los piscitos. Y aunque afortunadamente no lamentaron la pérdida de una vida humana, su mascota, su amigo fiel Yoshi, quedó entre los escombros. Es tremendo. O sea, si una persona estuviese ahí, posiblemente estuviéramos muertos. Mi perrito, la mascota de la casa, está entre los escombros. Pero no solo su casa fue afectada. La estructura contigua que pertenece a su hermana también se destruyó. Ellos estaban de viaje cuando sucedió la desgracia. Sí, mi hermana estaba de viaje. Llegaron más de las 11 de la noche. Según su testimonio, después de unas horas de ocurrido el hecho, llegaron equipos y maquinarias del municipio, pero no realizaron ningún trabajo en el lugar, pues habrían asegurado que al ser propiedad privada, no podían intervenir. Lastimosamente los entes gubernamentales, como es el municipio, vino, se paseó acá con ciertas personas. Nada, no hicieron, simplemente vinieron, creo que solamente a, como se dice, a husmear, nada más. Y nada más, no han hecho nada, absolutamente nada. Hoy las familias afectadas trabajan solo con la ayuda de bomberos. No obstante, reclaman más de ayuda del municipio, pues a decir de ellos, ni siquiera se les realizó una inspección del lugar para saber si habría que derrocar o no las viviendas. Yo creo que debería haber un fondo social de parte del gobierno, de parte del municipio, porque, o sea, dejarnos en la calle, o sea, somos seres humanos. Las dos familias quedaron prácticamente en la calle, por ello, si usted quiere solidarizarse con ellas, puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros Banco Pichincha número 4758-7777-00 a nombre de Diego Pino. En Quito informó Andrea Orbe. Como hemos escuchado, en realidad no ha habido, pues, la respuesta de las autoridades oportunas, más que nada. Nosotros en este preciso momento nos encontramos arriba de las casas afectadas. Ahora nosotros podemos ver en las viviendas, pues, yo decía en la nota habían tenido ayuda de los bomberos, pero ahora realmente ni ellos veo en este sector. Yo me encuentro con uno de los afectados, Diego Pino. Muy buenos días, señor. Coméntenos, hasta ahora nadie ha venido de las autoridades. Sí, justamente me vuelvo a rectificar la falta de ayuda por parte del gobierno municipal acá de San Gorgí. Lo que sí quisiera es felicitar al cuerpo de bomberos. Sí, en verdad, ellos sí se han hecho presentes, pero de otras instancias no se han hecho para nada presentes. Continuamos con ese aislamiento que nos han hecho. Lastimosamente, el día que supuestamente se iba a dar una ayuda con la pala y con un camión, se regresaron. La verdad que yo veo la falta de humanidad por parte de los municipales y la verdad que nos sentimos todavía desprotegidos acá. Además, hago un llamado porque esto es una bomba de tiempo. Si en verdad a mí ya me pasó esto, a mi ñaña, hay casas que todavía están inhabitables acá y también están con el temor. El hecho, el daño ya se ha provocado ya. Este sector aquí está lleno de humedad y esto puede calazar en cualquier momento. Si el municipio no hace nada al respecto, serán ellos también cómplices de lo que pueda pasar en adelante. Así es. Como vemos en las imágenes y una sola precisión, aquí fue lo que se cayó, no fue un muro de tierra, fue el muro de contención. Es decir, ya estaba aquí construido un muro. Así es, un muro que cada uno de los propietarios tuvimos que hacerlo, obviamente, para tener un resguardo. Lásimosamente, como en este tiempo invernal y por lo que también podemos ver en este sector, en esta calle, va recogiendo cantidad de lluvia. Y eso fue lo que pudo haber provocado. Además, que hay un tronco, un árbol tan grande que es impresionante verle a este árbol que fue tal vez el causante de toda la desgracia. Muchísimas gracias, vecino. Yo me encuentro, por eso, con más moradores de este conjunto. Pues como hemos escuchado, la incertidumbre, el temor, no es solo de las dos familias afectadas, sino de todo este conjunto. Buenos días, mi señor, ayúdeme con su nombre, apellido y coméntenos. ¿Realmente ustedes están preocupados por esta situación? Sí, estamos preocupados por cuanto ya hubiera un desgracia. Felizmente, la familia de mis hijos no estuvieron, eran ocho y media de la noche. Sallieron como esquirlas las ventanas disparadas, los vidrios, hubiera atentado contra la vida de ellos. Bien, un agradecimiento tan grande para los moradores, para los vecinos, muy buenos, solidarios. Pero no así en el caso de nosotros, como dijo mi hijo recién, la indolencia de parte de las autoridades. Estamos pagando impuestos, ¿no? Y necesitamos ser atendidos como seres humanos. Nosotros estamos colaborando en lo que sea. Pero, ¿qué hemos visto? Esa indiferencia. Ayer mismo vino acá el director de obras públicas, todo, que creo le dio un poco de nervios para ingresar la máquina. Y mire usted de una máquina, un viejita, que está trabajando acá cuando hay voluntad. Pero, ¿qué es lo que se habría venido a hacer otros trabajos? Esa es la indelicadeza que hay. Muchísimas gracias, mi señora. Ahí está como lo hemos oído. Realmente es reiterar este pedido, una ayuda de las autoridades. Más que nada para que veas si esta zona, no solo volvemos a insistir para las personas que fueron afectadas, sino para todo este conjunto. Hemos visto también un tronco ahí. Realmente, pues, ellos quieren saber técnicamente si esto sigue en riesgo o no, puesto que nos ha dicho Dinami que las lluvias seguirán hasta el mes de abril. Esta es la información que se produce aquí en este sector, en Selva Alegre. Seguimos con ustedes en Estudios. Muy buenos días. Gracias, Andreita. Increíble lo que nos están contando.